Hola que tal, bienvenidos a The Detective, ya tenemos aquí una semana con el Umidigi A13 Pro y te puedo dar ya un review de esta primera semana de uso que le he dado a este dispositivo así que si quieres saber que tal va, como me ha gustado, cuanto me ha durado la batería algunas pruebas de fotos que he tomado, pues quédate, en este video te voy a platicar todo eso así que comenzamos comenzando por el diseño, esto es algo que me ha gustado bastante este dispositivo viene con la nueva línea de diseño que está manejando Umidigi dispositivos, si con las laterales cuadrados, pero esta vez ya no es un terminado en aluminio como lo era antes, digo, los marcos todavía son de metal pero esta vez vienen con el color del mismo teléfono es decir, parece que sea una sola pieza, aunque no, de hecho si está dividido algo que me ha gustado bastante es que la parte trasera, como es mate pues no se ensucia prácticamente de nada, es decir, aquí no vas a ver ninguna huella y aquí solo tenemos unos pequeños detalles, como puedes ver ahí lo de Beyond Dreams y aquí abajo Umidigi es lo único que está en brilloso y se distingue bastante poco en realidad, no se ve mucho tiene que estar a cierto ángulo, tiene que estarle dando la luz de hecho, así como lo tenía yo ahorita en un lugar con no una luz directa va a ser difícil que se note me gusta el módulo de cámara, como puedes ver está bastante escondidito, es decir, si sobresale pero no tanto como otros que hemos visto y también viene con este mismo color tipo dorado atardecer el terminado de este se los mostré en el unboxing por si no lo viste, pues está ahí tiene un acabado como tipo de auto, no de coche aperladito así con brillitos se ve bastante, bastante bien el diseño es algo que a lo mejor te va a costar acostumbrarte si vienes de un dispositivo de la generación anterior sin las pantallas tan alargadas, pero ya que te acostumbres te va a gustar lo delgada que es la pantalla es alta, sí, pero está bastante angusta te va a ayudar a poderlo usar de mejor manera los puertos se me hace que están en buen lugar aunque personalmente prefiero el puerto de 3.5 milímetros en la parte de abajo, dado que cuando yo guardo mi dispositivo en mi pantalón, lo guardo boca abajo o boca arriba entonces pues ese detalle ya detenerá uso que le daba este dispositivo en esta semana pues le puse mi sim card, creo fue uno o dos días para estar haciendo llamadas todo bien, ningún detalle con las llamadas ya es bastante difícil encontrar problemas con llamadas la red 4G donde yo estoy de un iPhone sin ningún problema creo que le pusimos, no me acuerdo si fue un chip no, fue Movistar el otro chip que le pusimos la otra sim card y también sin problemas la red entonces todo bien ahí la batería pues no la he cargado al 100% con eso te digo todo, es decir me rinde lo suficiente como para traerla al 50, 60% y que me dé un día completo de uso entonces este es un dispositivo fácil de dos días de uso si lo tienes cargado al 100% y si lo usas bastante normal puedes ver aquí que el uso que le doy es YouTube, Chrome, algunos juegos Opera, AliExpress, PUBG entonces lo he estado usando entonces como usaría yo un dispositivo normal para estar viendo videos estar navegando, jugando algunos juegos otra cosa que me ha gustado bastante del dispositivo es lo bien que responde yo sé que va a decir oye pero pues trae un Unisoc T610 que también va a responder en esta semana que llevo usándolo no se me ha laggeado para nada tampoco voy a decir que he estado editando fotografías ni editando videos en este porque yo sé que no es un dispositivo para eso, es un dispositivo pues de gama de entrada poquito más de gama de entrada a lo mejor pero que todos estos juegos que tenemos aquí instalados los corre sin problemas todas las aplicaciones normales de uso diario ya sabes Chrome, a lo mejor YouTube estar haciendo llamadas, mensajes todo eso lo va a manejar sin ningún problema entonces para un uso normal que cualquier persona le podría llegar a dar a su móvil este está ahí, está bien no se calienta es decir, no está caliente ahorita en un uso normal no tiene ningún problema de su procesador este dispositivo con los 128 GB de almacenamiento interno que tiene te va a gustar bastante si vienes un móvil de menos almacenamiento y más por el precio este rondará los que te gusta 200 dólares cuando mucho ya depende si hay promociones en qué época del año lo compres todo eso pero el almacenamiento como puedes ver está bastante, bastante bien apenas llevo 27.15 GB ocupados desinstalé Fortnite si no tuviera yo 34 GB ocupados y todavía me quedan libres pues muchísimos GB puedes ver aquí que me quedan 101 GB libres de almacenamiento así que el almacenamiento muy bien no le veo problema esta cosita de aquí me encanta es algo que me he encontrado usando muchísimo ¿por qué? porque es una pues es un botón personalizable puedes poner cualquier aplicación aquí para que se abra yo lo que tengo ahorita es que con dos toques se active la linterna lo cual es genial es excelente o sea te quitas de problemas de estar buscando la aplicación de estar buscando el toggle en tu dispositivo nada más lo configuras dos veces y se prende y no importa que el dispositivo esté con la pantalla apagada mira lo puedes seguir utilizando esto me ha ayudado mucho mucho a la hora de estar afuera en la noche aquí mismo en la casa no estás buscando algo no quieres prender la luz de noche y mira listo dos toques sin estar no tienes que prender el dispositivo cegarte con la luz de la pantalla estar buscando el icono esto es algo que me ha gustado bastante creo que este botón personalizable es algo que un DJ tiene que dejar le atinaron perfecto a cómo utilizarlo le atinaron sin ningún problema a que esto es algo que las personas queremos un botón si extra que nosotros podamos decidir ok lo quiero así lo quiero de esta manera quiero estas aplicaciones de hecho te voy a mostrar cómo se configura se configura bastante fácil te vienes aquí a ajustes estando en ajustes te vas a smart key ya nos metí muy mal aquí está y aquí en smart key smart key perdón le vas a escoger por ejemplo vamos a poner un solo clic que es lo que queremos que haga pues si quieres una captura de pantalla listo aquí estas son las acciones rápidas también puedes hacer que abra una aplicación si quieres que con un clic se abra la cámara lo va a hacer si quieres que con un clic se abra play store lo va a hacer es más vamos a ponerle algo que también sería muy común la calculadora algo que cualquier persona en algún momento ocuparía sabes que oye no cuánto es de esto cuánto voy a gastar en esto cuánto nos toca en la restaurante para todos ah pues mira listo ya entra la calculadora no tengo que estarla buscando no tengo que estar haciendo prácticamente nada obviamente para aplicaciones tienes que tener el dispositivo desbloqueado pero mira un clic y te la abre entonces muy bien ahí dos clics y te prende la linterna el botón configurable customizable o el botón personalizable como lo quiero decir me encanta en Osumidigi creo que fue un excelente acierto es algo que no debería de irse jamás de esos dispositivos en cuanto a cuánto tarda en cargar te pondré ahorita aquí unas capturas de cuánto carga un 10% para que puedas ver pero de nuevo como no es un dispositivo de gama más alta no le puedo exigir que tenga una carga rápida súper avanzada de 18 de 20 de 30 de 60 watts tiene una carga pues no lenta de 5 watts una carga normal a lo mejor o apenas y rapidita de 10 watts entonces va a tardar un poquito en cargar más de hora y media así que considera eso yo me encuentro cargándolo normalmente al meterme a bañar al estar preparando un café al estar haciendo cosas donde no estoy usando mi móvil pues lo conecto con que cargue 20 30 minutos tengo la batería de ese día sin ningún problema eso es algo que me ha gustado por eso es que el dispositivo lo he manejado pues en estos porcentajes a ver vamos a ver si enfoca aquí la cámara ahorita estamos en 51% si lo he manejado casi a esto 51 60% 70% no he estado al 100 porque no he necesitado eso con 50 60% me dura el día que es lo que necesito en las noches llego lo cargo un ratito nada más y listo entonces me agrada la batería de este 5150 miliamperios que rinden bien con ese Unisoc T600 te pondré justo ahorita unas pruebas de la cámara unas fotografías y después de las fotografías vendrán unas como si fuera unos videos uno o dos videos para que veas eso y después de eso regresamos y te cuento que es lo que opino de la cámara de la cámara 1080p en el mini A13 Pro sin estabilización de video el autoenfoque pues está ahí funciona cuando quiere cuando no de hecho el viento ahorita hace que sea un poquito más difícil que tenga buen autoenfoque al menos en este sujeto que es un árbol vamos a cambiar ahora a una prueba con lo que viene siendo la estabilidad de video estabilización electrónica de video no tiene estabilización óptica solo es software así que cambiamos a eso estamos grabando 1080p en el mini A13 Pro con estabilización de video y estoy caminando de lado a lado vamos a ver que también se logra estabilizar la definición me gusta lo que está aceptable de noche obviamente se va a notar un deterioro en la calidad pero eso le pasa pues a todos los dispositivos pero para ser un equipo de gama de entrada una gama de entrada un poquito bien equipada creo que reacciona bien la cámara ante pues tantas sombras tantos colores aquí puedes ver el autoenfoque vamos a alejarnos y nos acercamos aquí ahí está y esa es la estabilización electrónica video de Lumini A13 Pro de noche puedes ver que le cuesta en escenarios de baja de baja luz y eso que aquí tenemos un poco de iluminación de un puesto de luz pero pues de todos modos le cuesta ya has vuelto de ver las pruebas de fotos las pruebas de video ya viste por ahí también la cámara gran angular la cámara en este dispositivo está ahí y cumple no es de nuevo un equipo de decenas de miles de pesos o de varios miles de pesos es solo un equipo de 150 a 200 dólares entonces considera eso creo que la cámara de día si necesitas sacar una fotografía ahí va a estar te va a ayudar en la noche pues hasta equipos más caros sufren así que tampoco le voy a exigir demasiado obviamente si quiero sacar fotografías buenas voy a fijarme en que haya buena iluminación el video pues podría estar un poquito mejor me agrada que ya le pusieron la opción de estabilización de video es algo que no había visto en otro Sumidigi de todos los que he probado pero creo que se podría ir implementando mejor a lo mejor con unas actualizaciones de software las cuales ha recibido como 4 ya este y el funcionamiento ha mejorado considerablemente creo que podría mejorar la estabilización tiene para desactivar el micrófono es decir si quieres grabar video sin sonido lo puedes hacer desde los ajustes de la cámara eso está bastante bastante bien porque hay veces en que simplemente quieres no sé grabar a lo mejor si quieres grabar algún video y después ponerle tu voz encima pues mira puedes hacerlo así sin estar lidiando con otros sonidos y es todo por este review de una semana de Lumidigi A13 Pro fue un review algo largo pero te he contado todo lo que he vivido con este dispositivo todavía me faltan varios videos de pruebas de juegos así que atentos al canal voy a seguirla subiendo en el transcurso de los días conforme vayan avanzando y también te tengo después de esto un review largo de un mes de uso ya que lleve yo un mes o casi un mes de usarlo pues ya veremos a que otras cosas hayan surgido como ha ido después de un mes que tal se ha desempeñado todavía más tiempo en el futuro pero por ahora me gusta creo que por los 150 200 dólares en que lo puedes encontrar está como un dispositivo decente para ese precio está como un dispositivo que te va a cumplir con un diseño bastante moderno que no vas a sentir que traes un dispositivo de hace generaciones y el almacenamiento de este está muy bueno vete por la versión de 6 GB de RAM eso sí te lo recomiendo con 6 GB de RAM no tengo ningún problema no sé los que usen el de 4 GB de RAM como les vaya personalmente creo que el de 6 está bien 4 ya se me hace un poco reducido así que si estás pensando en un dispositivo y estás volteando a ver este Omidia 13 Pro pues vete por el de 6 te lo recomiendo más que el de 4 por mi experiencia con este de 6 y recuerda que Omidia tiene canales de venta en México lo que es Linio así que ahí tienes también garantía de Linio tienes 15 días para devoluciones está mucho más sencillo comprar ya Omidia aquí en México tienen un poquito más de soporte están de manera oficial vía Linio así que si te interesa te dejo los links en el comentario fijado si es que quieres ir a ver este dispositivo recuerda que vienen más videos aquí en el canal gracias por haber visto este da like si te gustó si te ayudó si te sirvió si tienes alguna aplicación que te interesa que probemos en este dispositivo déjalo aquí abajo en los comentarios y claro que lo consideraremos también suscríbete al canal con el botón rojo que está de este lado y activa las notificaciones con la campanita que quedan de este otro así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo aquí en el canal es todo yo te veo muy pronto con más videos aquí en DertecTV